Porque la UPRO sumó un nuevo robot de última tecnología. Buen día, Francisco. Buen día, ¿cómo andamos? Bien, bien. Bueno, es más que interesante esto que han sumado un robot que está tremendo, de última tecnología. Contanos un poco más de detalles. Sí, mirá, el robot este es un robot de un brazo, o robot, como lo llaman, o un robot antropomorfo. Es un robot que adquirimos para la tecnicatura de robótica para los alumnos del nivel 3. Bien. ¿Cuál es la tarea que llevan adelante con este robot los alumnos? ¿Es la práctica, por ejemplo, en la programación de un brazo como este, en la parte de mecánica específicamente? ¿Cuál es la tarea que llevan adelante? Sí, la tarea que llevan los robots, digamos, es diferente en todas las industrias, ¿no? O sea, dependiendo de la línea de montaje, para los que lo utilicen una u otra empresa. Claro. Los alumnos acá, en México, van a aprender todo lo relacionado a esta tecnología, estos robots, ya sea programación, puesta a punto, calibración, con todo lo referido a este tipo de tecnología, que, bueno, es realmente muy importante, es una tecnología muy cara y sofisticada, así que que los alumnos tengan la posibilidad de formarse mediante esta tecnología, la verdad que es un orgullo para la U. Claro, porque, digamos, los alumnos van a tener la posibilidad de encontrarse con una herramienta que es muy parecida a la que se pueden llegar a encontrar efectivamente en el mundo laboral, digamos, cuando en líneas de producción de diferentes elementos se utilizan este tipo de brazos, digamos. Sí, sí, tal cual, tal cual es. Entonces, digamos, los alumnos se van a encontrar en la industria que es la misma. Si bien el robot que adquirimos nosotros es de dimensiones chicas, digamos, un robot por ahí educativo o las empresas los usan para tareas muy pequeñas, mover objetos muy chiquitos, este robot, digamos, es igual que uno de gran escala, o sea, es igual a todo lo que hay hoy en día en la industria, así que para que los alumnos, digamos, se formen con esta tecnología, la verdad que, bueno, es buenísimo para ellos. Francisco, ¿ya contaban con algún otro robot, no digo con esta tecnología, pero con similar o donde pudieran practicar? No, todavía no, porque este robot va a ser para nivel 3, y nosotros sí ya disponemos de otro robot, otro tipo de robot, que sería un robot móvil, que se usa mucho para lo que es logística y todo ese tipo de actividades, que, bueno, es bastante diferente este tipo de robot, así que, y eso lo ven en nivel 2 los alumnos, así que, digamos, este robot se suma a lo que es la gama de los robots que tenemos en la tecnicatura. Bien, ¿y por qué en nivel 3 usa este robot? En nivel 3 porque es el último nivel de la tecnicatura, digamos, donde ven lo más complejo los alumnos, y no solo que van a ver cómo se programa este tipo de tecnología, sino que también ellos van a diseñar accesorios que se le agregan al robot, porque el robot, como bien dije, que es como un brazo robótico, viene como si fuera hasta la muñeca nada más, y después cada industria o cada empresa, de acuerdo a su necesidad, desarrolla un accesorio que tendría que ser como la mano, la cual, bueno, cumple la función que ellos quieren, ¿no? Y eso los alumnos lo van a estar realizando también acá en la institución con impresoras 3D. Totalmente. Bueno, la última pregunta de mi lado tiene que ver con la tecnicatura específicamente, que ahora se le suma una orientación en inteligencia artificial, y esto pone a la UPRO en una orientación que es lo que está liderando el mundo. Es lo que viene, es lo que viene. Claro, es lo que ya está y lo que va a ser el futuro, claro. Contanos de esto. Sí, la verdad que, bueno, muy contento y agradecido al gobierno de la provincia que nos brinda esta posibilidad de, bueno, darle a los alumnos no solo la capacitación en robótica, sino también con las mejores herramientas que hay hoy en día en el mundo, ¿no? Porque esta tecnología es muy costosa, es difícil de encontrar en cualquier universidad y que nosotros la tengamos, la verdad que es normal, ¿no? Totalmente. Bueno, imagino que muchos inscriptos, ¿no? Sí, sí. Este año se abrió de vuelta las inscripciones para el nivel 1 y tuvimos más de 130 inscriptos, lo cual es bueno, después, mediante un curso de nivelación, van a quedar solamente 20 alumnos, por lo cual van a utilizar la tecnicatura. Bien, bien. Bueno, te queremos agradecer por la comunicación y que este año sea un éxito, que puedan utilizar este robot de la mejor manera. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, gracias por la difusión, ¿no? Un fuerte abrazo. Abrazo grande. Felicitaciones.